Quien diga que el fútbol son solo 90 minutos, se equivoca. Existe un antes que incide en cada partido que juega el equipo. La previa. ¿Te imaginas tener la oportunidad de una hora irrenunciable antes de cada partido para poder disfrutarla? Sin interrupciones, sin molestias. Por eso presentamos el proyecto de ley Lays. Para que todos tengamos nuestro espacio para disfrutar la previa de cada partido donde juguemos. Sí, una hora libre antes de los 90 minutos. Porque sabemos que la mística, las creencias y las cábalas pueden cambiar la historia. En la previa elegimos la cena. Si ganamos, se mantiene. Si perdemos, se cambia. Nos concentramos. Entramos en calor. Imaginamos si es 4-3-3 o 3-4-3 o 4-4-2 o 3-5-2. Armamos la mejor picada. Posteamos, futeamos, tipfuteamos. Eso sí, a los mufas nos invitamos más. Llamale locura, llamale ansiedad, llamale pasión, llamale como quieras. Pero que nadie nos interrumpa mientras lo estamos sintiendo. Porque todos somos fanáticos del sabor. De ese sabor que se vive en la previa del partido. Sumate a la causa en proyectodelay.com.ar Y ganemos juntos la posibilidad de disfrutar nuestra previa.